1% en realidad es un porcentaje falso y eso que no, apenas tengo poco tiempo, creo que casi 10 días de la campaña y existe un gran porcentaje de afines, empresarios, jóvenes, universitarios, en especial la iglesia. Falsedad total y si él ya dice que yo lo pagué eso, entonces que me demuestre. PDC no cobra a las personas, no es una posición del partido político.